Se levantó Mariano Lagioia para ir a cubrir las imágenes de lo que en principio pintaba para ser uno de los mejores amistosos programados para este fin de semana. Fue en la Villa Olímpica, ese predio precioso que tiene Vélez en el oeste del Gran Buenos Aires. Vélez y argentinos jugaron de esta manera. Los equipos de Russo y de Chiche Sosa. Y aquí, el penal. Fabricio Fuentes. Patea Pisculici, ataja el gato Cesa. Se jugaron dos tiempos de 40 minutos. Vas a ver una muy buena ocasión para Vélez a cargo de Lucas Castro Man, uno de los mejores jugadores. El equipo que en ese momento dirigía Panessi en la apertura 2004, bien por la Anguila Gutiérrez. Y ganó Vélez, ganó Vélez 1 a 0. ¿Cómo ganó Vélez con este gol de cabeza de Lucas Castro Man? Espectacular. En línea lo vio mejor que nosotros. Estaba ahí paradito. Victoria para el equipo de Russo y abran los protagonistas aquí en TN Deportivo. Se vio muy bien, tanto físicamente como atajando. Sí, quizás uno va agarrando el ritmo de partido. Ojalá sirva todo esto para el inicio del campeonato, que es lo importante, ¿no? ¿Qué balanza hacía en este partido? No, creo que fue bueno. Creo que para los dos equipos se jugó un buen ritmo. Se trató de jugar al fútbol. Creo que fue un tiempo para cada uno y en el balance, creo que más allá del resultado, creo que fue bueno. Prácticamente dominamos los 80 minutos que jugábamos. El equipo estuvo mucho mejor. Tocó más, corrió más, se movió más en ataque. Se presionó en el campo rival y eso es lo que estamos buscando. Por ahí en Uruguay los partidos fueron más complicados y hoy se pudo mejorar un poco. Y que de Cerro Porteño para acá mejoraron bastante, pasaron dos partidos, obtuvieron dos triunfos. Pero es normal, el primer partido era con Cerro, donde sabíamos que el equipo no iba a rendir en su plenitud y que iban a pasar tres o cuatro partidos. Y bueno, hoy el tercer partido creo que fue el mejor partido del equipo. ¿Pensás que en los días que restan para que empiece el campeonato se puede llegar de manera ideal, digo, por la puesta a puntos? Sí, quedan, no sé, 15 días y quedan varios partidos amistosos, así que eso es lo importante. Hay que sumar minutos, entrenamientos y llegar 10 puntos al inicio del torneo.